Hace unos días se empezó a circular a través de redes sociales un pequeño videíto, eran unos cuantos segundos que algún vecino de Sonora, cercano a este lugar, el Cebetis 40 de Sonora, grabó con un teléfono celular, era una pelea entre estudiantes de esta escuela, pues todos ellos menores de edad, cuántos años pueden tener en el Cebetis, y en este pleito entre dos grupitos, uno de ellos resultó herido, un muchacho resultó herido por arma blanca, entonces obviamente al haber un herido y al haber quedado grabado y además porque el vídeo se hizo viral, la Fiscalía de Sonora interviene y entonces gira citatorios, obviamente al ser menores de edad, pues a los papás para que presenten a sus hijos, y este vídeo que ahora les dejo al final, lo graba el papá de uno de estos muchachos, que en un acto de mucha integridad, la verdad, lleva a su hijo en ese momento a las 9 de la mañana, como lo citaron el día viernes, a entregar a la Fiscalía, le reclama a la escuela, al Cebetis, que le había pedido el director de este lugar que no hiciera público el asunto, que porque se iba a venir una bola de nieve, entonces le reclama, y también reclama que los papás de los otros muchachos mintieron, y él de manera honesta lleva a su hijo, dice bueno pues voy a confiar en las autoridades, qué situación tan complicada, qué situación tan complicada, es otro ejemplo de cómo antes de que ocurran las cosas, se tiene que hablar con los hijos, que no se metan en esto, y hablar bien con ellos, estos son los ejemplos que se le deben poner a los hijos, dice la periodista Agueda Barojas, el padre del estudiante del Cebetis 40, que fue agredido por unos 10 jóvenes, presentó a su hijo ante la Fiscalía General del Estado de Sonora, y ya está detenido, del otro bando salió un joven lesionado durante la agresión, al parecer dice, es hijo de un militar, los jóvenes que agredieron al estudiante están libres, eso es algo terrible, ¿no? Dicen algunos comentarios aquí doloroso, fuerte, valiente y a la vez ejemplar, padre de familia, su hijo, si se equivocó o no, con esta acción habrá vivido una inolvidable elección de vida, será un hombre de bien, estoy seguro, y luego saluda a la periodista de allá de Sonora, pues es una excelente elección de vida, y habla de la integridad, también aquí se lo reconoce esta persona, es de reconocer la postura del papá, eso es tener integridad, y estoy completamente de acuerdo, Dios te bendiga padre, eres ejemplo para mí y para muchos, tener amor, valentía, fe y apoyo para su hijo, en estos tiempos no es nada fácil, como dice Cantinflas, y para reflexionar, la justicia en México es ciega, pues es una situación verdaderamente delicada y es de admirarse lo que hizo este señor, no es la primera vez que sabemos de estos casos, recuerdo uno de una mujer que entrega a su hijo porque había matado a su novia, y ella a la mamá va y lo entrega ante las autoridades, órale mi cabrón, se equivocó, véngase, muy 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 fuerte, les dejo el video, escuchen lo que dice el papá, le doy la verdad, toda la razón en lo que dice, si las cosas son así, como las platica, y pues mis respetos, porque esto sí es darle ejemplo a los hijos, saludos compas, para informarles de que, pues hoy lo presento ante el ministerio público, hoy lo presento ante el ministerio público, lo están requiriendo, y hago este video para que sepan que, pues que mi hijo no está huyendo, como decían los comentarios, otra cosa que me gustaría es de que se arrimaran los papás de los otros muchachitos, que hablaran con ellos, que digan la verdad, como tuvieron las cosas, porque no cuadra nada, sus declaraciones no cuadran, no cuadran con los hechos que hay en los videos, muchos ya los vieron que, pues que ellos son los que, los que se arrimaron, ellos son los que se arrimaron a la escuela del sabáctis, desde, no tenía ningún negocio, y es niño, y pues con el dolor de mi corazón, pues aquí traigo a mi hijo, a entregarme al ministerio público, lo está requiriendo, y aquí lo traigo, espero y confío en las autoridades, de que van a hacer un buen trabajo, como lo he venido diciendo anteriormente, me duele, no, compadre, no, pero pues, lo está requiriendo el ministerio público, y tengo la esperanza, que, que se va a solucionar esto, que se va a arreglar este problema, pues yo quiero que mi hijo siga estudiando, quiero que mi hijo siga estudiando, y a esos padres, de los otros muchachos, hablen con ellos, hablen con ellos, que digan la verdad, que digan la verdad, no es justo que esté pasando esto, la mera verdad, no es justo, no puedo creer que, que con bases de mentiras, de todo lo que dijeron, hasta donde llegaron las cosas, no puede ser esto, ahorita aquí vengo queriendo llegar aquí a la agencia del ministerio público, y aquí de Miramar, aquí donde me están requiriendo a mi hijo, a las 9 de la mañana, tenía la orden, para presentar al niño, y aquí lo traigo, pues, entonces, pues, no me queda, más que decirle que hable con los, con sus hijos, y al director del debate, de nombre Aarón, me dijeron que no hiciera las cosas públicos, porque me iban a ayudar, y al final de cuentas, pues, no me ayudaron, no me ayudaron, ni siquiera me contestan las llamadas, estaban cuidando la imagen de la escuela, los, el director, me dijo, no lo hagas público, que se viene una bola de nieve, pero una bola de nieve, para quién, para nosotros, para mí, para mi hijo, para ustedes, que es lo que estaban cuidando, me queda bien claro que, que estaban cuidando su imagen, nomás, la imagen de la escuela, pero, las cosas no son así, y ustedes lo saben bien, usted, director Aarón, que quedó de confirmarme, y hablarme en 20 minutos, y todo, pasaron 3 días, y nunca me habló, entonces, ahí se los dejo, a su criterio, si me ayudan o no me ayudan, eso es todo, es un mensaje que les quiero decir. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados, en esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.